Le consulto a Eliana, del lado de los docentes, hay una paritaria que arranca en un ratito nada más, a partir de las 5 de la tarde, allí en el Ministerio de Educación. Se habla entre el 24 y el 26% de aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cree que va a haber arreglo? Aunque hay varios gremios así que van a intervenir de la misma. Sí, hoy hicimos un congreso de Econave Histórica. El congreso de Econave Histórica, por 75 votos a 2, resolvió rechazar la propuesta. El porcentaje que vos das, en realidad, no es un porcentaje de aumento sobre el básico. Sobre el básico solamente es un 15%. Eso es una suma gris, o sea que no va a ser computada para futuros aumentos de antigüedad, ni para la zona desfavorable. Hay muchísimos institutos y unidades académicas de la Universidad Nacional que están en zonas alejadas de los centros urbanos, y por lo tanto es muy importante la zona desfavorable. Y tampoco tiene que ver con lo que nosotros cobramos, que es un plus para adicionales por título. Por lo tanto, la Econave Histórica va a rechazar. Fundamentamos esto en que pedimos un 30%, una cláusula gatillo, que tampoco aparece en la propuesta del gobierno, y además una situación muy grave, que sufrimos muchas facultades y muchas universidades, que es miles y miles de trabajadores ad honorem. O sea, docentes que van a desempeñar tareas de investigación. De docencia y de extensión, pero sin cobrar un centavo de salario. Eso no puede ser. Tiene que ver con lo que decía Lucas. Darle una importancia a la educación y defenderla. ¿La semana que viene se van a sumar a la marcha de CETERA el próximo jueves, o como él decía también el viernes, por tema de la presentación del presupuesto? Sí, toda la semana vamos a hacer actividades. El día martes vamos a, lunes y martes, a hacer clases públicas. El día miércoles va a haber una jornada de protestas estatales, a la cual nos sumamos. Y ya anuncio que, en el caso de AGDUVA, vamos a hacer caravanas que van a partir de los distintos puntos de las universidades para confluir en el obelisco aproximadamente a las 17 horas. Y el día de la marcha docente, por supuesto, que vamos a hacer parte. Gracias. Bueno, allí está Lucas e Iliana. No sé si Dani y Adri le quieren hacer una consulta. Aquí, como ustedes verán a mis espaldas, continúa entonces la clase pública. Ya en la plaza, hoy, como decíamos más temprano, lo que fue en Cabildo y Juramento, la clase en la calle. Lo que sigue esta protesta, tanto de estudiantes como de docentes, para mostrar un poco la realidad, la que están pasando, tanto alumnos como profesores. Y obviamente el temor a que, si el ajuste se profundiza, en el próximo presupuesto también tenga que seguir la educación pública a la baja. Algo que, obviamente, nadie quiere. Bien, Nico, muchas gracias. Volvemos en minutos. Muy amable.